Te tienen que respetar a uno, yo soy el dueño del destacamento. No hay force, no hay front, dime que lo que... Respeten los rangos, tenemos la vaina y salden por el mango. Respeten los rangos, le damos pa' bajo el que se guille Rambó. Respeten los rangos, tenemos la vaina y salden por el mango. Respeten los rangos, le damos pa' bajo el que se guille Rambó. Ellos saben que no pueden con el loco, tenemos la vaina, mani, tenemos el saoco. Bajen con un flow pesquinero, estoy caliente porque vengo del guero. Ellos me tiran pero no me dan la talla, date quieto y mejor tira la toalla. No force pa' que no te guayes, el pesquinero tiene demasiada calle. Bajen un traje acelerado, es que yo me llevo hasta el que se cruce por el lado. Pa' fuerza con este loco tú tienes que estar pipiado. Te lleve la vida, dime, te hago el mandato. Respeten los rangos, tenemos la vaina y salden por el mango. Respeten los rangos, le damos pa' bajo el que se guille Rambó. Respeten los rangos. Arriste la gente y yo. Respeten los rangos. No hay payola pa' nadie, estamos en trabajo, pa' loco.